Ver con mucha tristeza que hay médicos, ASO, que vienen a hacer su trabajo social obligatorio aquí al municipio y al departamento, pero que unos vienen con voluntad y otros vienen con un mal carácter. Estamos denunciando públicamente, ya nos acercamos, aproximamos a las instancias pertinentes por el tema de una doctora, que es traumatóloga, que da maltrato a la población, que ella es una persona completamente discriminativa con esta población. Ya están las denuncias en manos de la defensora del paciente con la firma y la fotocopia de la madre del paciente que ella ha maltratado y esperemos que se le suspenda y rogamos a las autoridades que cuando vean un caso de esto no necesiten tanto protocolo para suspender. El personal de salud tiene que venir a atender con todo el cariño y la voluntad y los problemas, dejarlos debajo de su colchón en su casa, porque la gente que va a los hospitales ya va con dolencias, va con necesidad y va con mucho dolor. ¿Cómo se evidencia el maltrato? Es un niño que ha ido a atender la doctora y que de una manera déspota le contesta a la familiar. ¿Por qué la familiar le pregunta para qué necesitaba ese monto para ser operado el niño? Y ella le dice que no tiene por qué explicarle, porque ella no sabe, no tiene los conocimientos para poder entender. Más o menos no le dice esas palabras, pero eso le da a entender y la discrimina. Si bien la gente humilde no tiene la posibilidad de poder haber accedido a unos estudios universitarios, pero como profesionales nosotros debemos de demostrar hasta dónde es nuestro nivel de educación que tenemos. Y más con la gente humilde que nos pregunta, explicar y tener esa voluntad. Vamos a ser bien enérgicos en este tema, queremos que se la suspenda, mañana vamos a ir nuevamente a hacer una visita al hospital. Y si no pueden, la autoridad, nosotros mismos la vamos a sacar a la doctora. Ya está de buen tamaño. Hay varios, hay varios. Esto ya no había sido, este fue, digamos, la gota que derramó el vaso. Pero hay varios que ella maltrata, mal, inclusive hasta el personal. No sé qué es lo que le pasa, no sé, hasta qué nivel llega, no entiendo.